Mientras tanto, hoy en el lugar del atentado, pues sigue siendo la escena de un crimen bajo la lupa de diversas agencias de seguridad que por supuesto intentan encontrar cuáles fueron los motivos detrás de este ataque. Ya se revisó la casa y se interrogó a los padres del tirador. Javier Vega, seguimos pues escuchando más información en torno a esta investigación. Vamos contigo, buenos días. Buenos días Octavio. Los investigadores tienen pues dos puntos cruciales. Uno, determinar si tuvo cómplices. Hasta ahora el FBI cree que actuó solo y por el otro lado los motivos. Ahí sigue estando la gran pregunta de por qué hizo este atentado este joven de 20 años, pero hay algo clave que es su teléfono celular que están investigando en este momento los agentes federales para tratar de encontrar respuestas. Nunca debió haber tenido línea directa o visión directa para detonar contra el exmandatario. Y vamos a ver lo que nos respondió un agente exagente del FBI sobre estos cuestionamientos. Yo tengo entendido que los que estaban ahí encima en los snipers que estaban encima de esos ahí en esa foto. Ellos ya tenían el permiso de tirar antes si hay un peligro. Si ellos encuentran un peligro, si algo está en su vista, que sería presentarse un peligro en avance del expresidente Trump. Para concluir, Octavio, en este lugar, en la casa del tirador, se encontró un dispositivo sospechoso potencialmente explosivo. Lo mismo que un dispositivo encontrado en su vehículo está siendo analizado en los laboratorios del FBI, Octavio. Pendiente de esas investigaciones. Gracias, Javier Vega. Y por supuesto, más información se la tendremos hoy en Noticias Telemundo Mediodía a las 12.30, 11.30 Centro para que nos acompañe. Y también estamos en vivo ya desde la Convención Republicana en Milwaukee. Gracias, Javier Vega.